Las amigas, oh si por el pasado quedó por ti cada vez Y cuido lo que sabes si te hubo aquí Tu sabes que alegría es tu padre de querer O vive si ya no pensaste bien Por ti cada vez te quiero hasta la muerte Con sus hijos de ese autor No sabes cuanto me doy perderte Recuéntame si te vas a quedar amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar para toda la vida Y cuido lo que sabes si te hubo aquí Si te vas a quedar, si te vas a quedar, si te vas a quedar para toda la vida Si te vas a quedar, si te vas a quedar, si te vas a quedar Si te vas a quedar, si te vas a quedar, si te vas a quedar Si te vas a quedar, si te vas a quedar, si te vas a quedar Si te vas a quedar, si te vas a quedar, si te vas a quedar, si te vas a quedar No sé que vas a quedar para tu mamá Me cuéntame y dime que no piensas, mi amor Ay, que te amo, si te amas a quedar para tu mamá Me cuéntame y dime que no piensas, mi amor Ay, que te amo, si te amas a quedar para tu mamá Gracias por esos aplausos, eh Vamos a dar unos aplausos, papá